No hablaban. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero mira. Eh, gente. Malora, ¿verdad? Sí. Lo importante es... Sí. Dile qué les va a traer a los que se pueden quemar. ¿Un qué? Un juguete muy quemado. Ah, jajaja. Car... Bon quemado. ¿Sí? Un carbón quemado. Este, este se porta mal. Oye, Juan y Joshua no me combatieron hasta tres mil juguetes. ¿Por qué? Porque ellos me dijeron que no. Bueno, es que tú tienes los propios tuyos. Yo le... Yo le di a mi casa. Y me dijo que no. Es que mira, a cada niño le traigan esos juguetes. Personales como a ti. No le vayas a dar que no le traigan a nadie. Esos son, te los traje para ti. Sí. Eh. Porque yo les conmigo a mis amigos. Jaimito. Oye. No me comparten. Jaimito. Se tiene que ir Santa porque tiene muchos niños todavía. Muchos niños. Dile. Tienes que ir más niños. Y los quieren todos. Todos quieren sus juguetes. Los regalos. Claro. Y son muchos. Te quiero mucho. Yo también, Jaimito. Yo también. Muchas felicidades. ¿Y le te portas bien, Santa? Sí. Ya no te va a volver a ver hasta que pase otra navidad, hijo. Así es. ¿Por qué Santa? Sí. 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 Sí.